Una limonita para este pobre anciano Una limonita para este pobre anciano que no tiene que comer todo lo que he conseguido hasta el momento Una comida huele No, no me dejo Quiere para comer, no para hacer tus ansias Una limonita para este pobre que no tiene que comer ni donde caerse muerto Una limonita para este pobre anciano que no tiene nada que comer Tengo hambre Niño, una limonita para este güey Una limonita para este pobre anciano que no tiene que comer Una limonita para este pobre anciano que no tiene que comer Una limonita para este pobre anciano que no tiene que comer Una limonita para este pobre anciano que no tiene que comer No, no, yo creo que no tengo que comer No, no, yo creo que no tengo que comer No, no, yo creo que no tengo que comer ¡Aaah! Todo lo que he conseguido ¡Aaah! ¡Aaah! Y esta la dos veces A ver, y por más, algo que tengo que comer ¿Tú? Sí No, yo soy una niña para que tú Y a mí nadie me regala la comida ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! Si no lo sabes, tengo que, y será Mira, pues a mis amigos te dicen ¡Aaah! 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 Profe Y ya la quebraste Saludos Ahora yo, yo quiero mandar saludos A todos que están en Big Brother VIP mi abuelita la quiero y disculpe por el chequearle mas el pie y le quiero mandar saludos a Ricitos Lloro a ver Ricitos Lloro yo de que desgraciado es su sorprendimiento Ricitos Lloro te mandaron saludar Stop Nosotros tenemos nuestro propio alianos Es toda la alianos, mami Ya, vámonos, güey En vez de darse, se quita, cabrón En vez de ayudar al trofe Nos lo jodes Una limosna Es todo lo que he conseguido No, güey Limosna, limosna Una limosna Nadie trae limosna Una pequeñita ¿Cuál sería más buena? A ver Ay, yo quería la galleta Yo quería la galleta Una pequeñita Ya está interesante Bueno, el que es nuestro amigo Vamos, vamos, para dentro, güey Ya tienen el toque, desde aquí, un rato No, no, soy Ramón Eso No, 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 ya lo quito Vamos, vamos Un saludo para la cámara también Bueno, eso fue todo por hoy Eso demuestra Espérate, güey Espérate, güey Espérate Eso, Aria Eso demuestra los culeros que son en este Espérate Espérate Conseguí un jugo, güey Conseguí una pincha estrellita que no sé dónde está Conseguí pincha pelusa de papel Y le robé como dos viaguetas, una pendeja O sea, no mames Y te la robaron a ti Y para co... Arrubar a mí, güey, no mames Arrubar a mí, güey O sea, no mames O sea, no mames Güey ¿Qué, qué, qué sitios nos regalaron? Qué sitios nos regalaron, güey Que me conocen y se están cagando de la risa con esto Si lo comprendí, chinganlo, tu madre me duele Dilo, güey, es cámara abierta Eh, güey, las presentas al costillo del tercero, ve, güey, mira, mira, mira Ricitos de oro, güey Ricitos de oro, cabrones Y para acabarla viene un castillo de lo que viene Y ella es Ramón Hola Ramón Abrazo a Ramón Es la chorra Ramón Ramita Y Emma que va hacia allá Conozco gotillo de todo ¿Y ya? No, si me lo tuviera acabando, tú dirás, ¿viste? Eh, si ni tienes, güey Si es que agarras con a... Ay, eso me malo Ve aquí, güey, ve aquí, ve aquí Aguanta, 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 aguanta Sí, güey, ve ahí